Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas Donde te traigo noticias 365 días, 24 horas, 7 días a la semana Mire, 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 mire ¡Qué bochinche! Esto sí que es un bochinche, buena gente Pero antes déjeme decirle que te puedes suscribir al canal si te gustan estos videos Suscríbete si te gusta Ok, ahora sí, vamos al bochinche Y vamos a darle un poquito de humor a esto también Porque, ¿verdad? A veces las noticias con humor, pues, son un poco mejor Mire, así que no se ofendan ni nada por el estilo porque no es para ofender a nadie Mire, el profesor Ángel Rosa El que aparente y alegadamente dice las cosas Las cosas como son Porque ese es el programa que él tiene Las sesiones que es, las cosas como son Pues mire, ha dicho con su boquita de comer En el canal de YouTube de Salzou Que lo puede buscar Salzou está en una entrevista que le hace Joel el intruder También saludos a Joel el intruder Buena gente Mire, 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 mire Caballero y dama que me está escuchando Dijo con su boquita de comer el profesor Ángel Rosa Que Jey Fonseca Es el culpable prácticamente Que él se haya ido De WKAQ 580 Que Jey le quitó el horario Así que vamos a verlo para que después no me digan que soy yo El bochinchero Jey Fonseca te quitó el horario en WKAQ Eso Ahí lo escucharon Sí y sí Jey fue el culpable De que Ángel Rosa Este fuera Hoy día De WKAQ 580 Ahora él se fue para Naughty 1 Que va a tener ese horario También en competencia Con Jey Fonseca O sea que eso va a ser Choque de titanes En el horario de 12 Del mediodía Hasta que terminen estos dos programas Pero mire Yo digo pensando aquí Yo ahora acá, ¿verdad? Voy a pensar aquí ¿Qué está pasando con Jey Fonseca? Ahora le quiere tumbar el guiso A Molusco Poniendo Noticias de reggaetón Y poniendo lo que era Que él no se dedicaba En las áreas de sociales Ahora Le quito el guiso A Ángel Rosa Al profesor Entonces yo digo Ven acá ¿Será que Jey está molesto? O algo Tiene Tiene Disputas con la vida No ¿Verdad? Está él No sé Está desencaminado Y quiere abrazar con todo Después que Este hombre ¿Cómo es que él se llama? Carlos ¿Carlos? ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, le voy a poner el nombre aquí Porque ni me acuerdo Y le voy a poner la foto de él Porque ahí está la foto de él Y ahí está el nombre Pues mire Ese hombre Pues Alegadamente Dicen por ahí Que le quitó A la senadora Rodríguez Bebe Y Desde eso Jey está ¿Qué señor? No hay quien le beba El caldo Así que mire Eso es lo que dicen Por ahí Alegada Y aparentemente Así que Déjeme su comentario ¿Qué piensa? De esa Como uno dice De esa puerca Que le hizo Jey Fonseca Al profesor Ángel Rosa Nos vemos En el próximo video